Seguimos ahí, derechito papá Yo llegué a la dirección que tu marita Con tu nombre como le preguntaba Y la puerta sin cesar ya la tocaba Yo llegué a la dirección que tu marita Con tu nombre como le preguntaba Y la puerta sin cesar ya la tocaba Y la linda pauta más desesperada Y la puerta sin cesar ya la tocaba 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 La Guardia, aunque sea lo bonito Oye, Nevalita, después te he preguntado Oye, Nevalita, después te he preguntado ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava Te rompí minera, te rompí la lava Te rompí minera, te rompí la lava Y te la rompo de nuevo, hombre, ya Fíjalo bonito, acordeón Oye, papá Oye, Nevalita, después te he preguntado Oye, Nevalita, después te he preguntado ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava Te rompí minera, te rompí la lava Te rompí minera, te rompí la lava ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava Bueno, señores, vamos con este calcito, eh Paño minutito, no se va a matar, eh Luis, ven aquí, vuelven de regreso, ¿cómo no? Así que lléntenos, vamos con este calcito Y volvemos breve DJ, dale para allá ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava 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 ¿Cómo no me brindes? Te rompí la lava